Bogotá, la capital de Colombia, líder en la planeación e implementación de estrategias efectivas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue elegida como la ciudad sede de la cumbre P4G 2023. La plataforma P4G Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 tiene dentro de sus objetivos la financiación de recursos y conectar actores globales para contribuir a través de iniciativas público-privadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Seguridad Alimentaria, Agua y Saneamiento, Energías Limpias, Ciudades Sostenibles y Consumo y Producción Responsable. Soy Claudia López, Alcaldesa Mayor de Bogotá y es un gusto anunciar que seremos la sede del Encuentro Internacional de P4G, una lanza del sector público, del sector privado, de los gobiernos nacionales y locales que trabajamos para unir esfuerzos por el desarrollo sostenible y la mitigación y adaptación al cambio climático. Bogotá está orgullosa de las acciones y el liderazgo que tiene para tomarnos en serio el tema de la emergencia climática que tenemos, para trabajar con la sociedad civil, con el sector privado, con el sector público en sus diferentes niveles, en encontrar soluciones concretas, no solamente propuestas, sino acciones eficaces. Los esperamos el año entrante en Bogotá para trabajar juntos por el desarrollo sostenible y la prevención de la emergencia climática global. Con el actual Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022-2035, la ciudad está actualizando sus criterios de desarrollo urbano para responder a la crisis climática y contribuir al rápido cumplimiento de la Agenda 2030. En Bogotá se promueve el desarrollo sostenible como eje de la modernización. Por ello, Bogotá adoptó un Plan de Acción Climática con el fin de lograr la reducción del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2024, el 50% a 2030 y llegar a la neutralidad en carbono en 2050. Para lograrlo se está implementando un Plan de Infraestructura de Transporte Multimodal basado en una red férrea, con metro, cables aéreos y flotas eléctricas. Con 1,485 buses eléctricos, ya tenemos la flota más grande de una ciudad, solo nos supera China. Con estos nuevos buses, la reducción de emisiones de CO2 es de aproximadamente 95.000 toneladas año. Bogotá es reconocida como la capital mundial de la bicicleta. En la actualidad se han implementado 600 kilómetros de ciclorrutas permanentes y se están construyendo 250 kilómetros adicionales. Se ampliarán los bicicarriles, un total de 830 kilómetros en 2024 y más de 1.000 kilómetros en 2035. Además, acaba de lanzar el sistema público de bicicletas compartidas. Por estas acciones y por su compromiso con la justicia ambiental, el desarrollo sostenible y el cuidado del planeta, Bogotá será la sede de la cumbre P4G 2023.